Estoy dando recording. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, Gracias. 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 Bueno, Gracias. Nosotras interpretamos de estos números que evidentemente las organizaciones de arte casi siempre se piensan a partir de las exposiciones, o sea que el expocentrismo es evidente, seguido de publicaciones y de generar investigación y crear memoria histórica, lo cual nos parece también muy relevante porque evidentemente hay una gran necesidad por dejar como un registro de lo que se hace o por visibilizar lo que se hace o por investigar y abrir espacios o que quede ese registro de lo que está pasando en el arte contemporáneo porque no sucede tampoco en otros ámbitos. Y también hacerlo desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Como generar desde lo interno de la región o incluso para hacerlo como todavía más micro desde estas comunidades, o sea dejar que esas voces estén presentes en los relatos, o incluso como en los relatos, pero incluso también en contraposición a los relatos oficiales, ¿verdad? Sí, también muy revelador la necesidad de crear talleres para formación de artistas y también nos parecía muy, más o menos obvio, en un año de pandemia y además sabiendo que íbamos a continuar en una no presencialidad, poder desarrollar páginas web, que los proyectos pudieran solidificarse desde ahí. Y luego también la beca catalizadora, pues nosotros siempre la hemos otorgado para cubrir un rango bastante amplio, entonces no solamente es para generar proyectos, sino que también para que las mismas organizaciones puedan existir o subsistir. Entonces hace mucho sentido que quisieran tener la beca para poder comprar equipo, para poder alquilar espacio, para poder mantenerse, para poder mantener en los espacios. Bueno, esta creo que es una, es un, da unos números bastante reveladores también, estamos hablando como de los números de año de existencia. Para empezar, ya la convocatoria planteaba que las organizaciones seleccionadas tenían que tener más de dos años de estar, de haber sido fundadas y de estar trabajando. Esto como una manera de nosotros medir un poco como la, la, como tener un respaldo del trabajo que han desarrollado a partir del tiempo que han estado trabajando, porque esta es una beca que se basa mucho en la confianza. O sea, nosotros partimos de que entregamos la beca para ir confiando en que quienes saben cómo utilizar ese, ese dinero es esta organización, porque es quienes, son quienes conocen su comunidad, su contexto, el espacio en el que están tratando de desarrollar su trabajo. Pero bueno, de esas, de esas, de esas, de esas, de las 62 que participaron, tres no habían cumplido los dos años de haber sido fundadas, que creo que también es importante notar esto, porque hay varios proyectos que, pues con las, las dificultades y las, las adversidades que tenemos en nuestro, nuestro contexto, y más en un año, como en 2020, año de pandemia y de crisis múltiples. Entonces, sí, hay un, hay como una vulnerabilidad ahí extra que quizás no permite o, o, o hace que estos, estos proyectos tengan una, sean de un tiempo más corto, o sea, se desarrollen en una temporalidad más corta. Por ejemplo, tres tenían menos de, tenían entre, entre un, cero y un año de haber empezado. Entonces, ya eso ya nos dice que hay organizaciones que están trabajando, pero que están apenas empezando. Luego, un, un tercio de las organizaciones tenían menos de cuatro años de existir. O sea, eso es un, también es un número bastante alto, considerándolo, 23 organizaciones que no llevaban ni cuatro años de existir, también es importante. Y bueno, eso también refleja un poco como, eh, lo que decía de las condiciones de nuestros contextos, ¿verdad? Como que hay una, hay una existencia, hay una temporalidad que se, se asume que los proyectos tienen también un, un tiempo determinado o, o quizás existen por un tiempo menos extenso. Entonces, eh, de hecho, tres, eh, son, solo tres, tenían 20 años o más de estar trabajando. Entonces, sí, y esto también dice de, las dificultades, eh, para poder sostener en el tiempo este tipo de proyectos. Porque muchas veces son los proyectos, eh, que se hacen después de un trabajo, o dos trabajos, o tres trabajos, y que de repente se organizan tres personas, dos amigos, o lo que sea. Y es difícil darles esta continuidad, sobre todo porque hay un umbral y es súper interesante pensar que el 82% de todas estas organizaciones tienen menos de 10 años de existir. Y yo diría que eso es más o menos como un, un montón de años, un montón de años, eh, pero también, eh, tampoco lo veo necesariamente negativo. Yo creo que también este tipo de, de, de organizaciones y este tipo de colectivos hay cierto carácter efímero también en los proyectos que hacen. Y también porque necesitan cambiar, porque están también, muchas veces, eh, emergen por situaciones muy concretas, sociales, políticas, económicas, y tal vez luego se transforman en otros colectivos. Es como que terminan, no es que dejen de hacer cosas, pero se transforman. Claro, y bueno, también conversábamos un poco como de, de la naturaleza de las organizaciones, ¿verdad? Que no, no hay como un interés necesariamente por institucionalizarse en el sentido tradicional que, de cómo entendemos una institución o una organización de arte. Y que, en ese sentido, este, el tema del tiempo también... Sí, requeriría cierta formalidad que no necesariamente es lo que estas organizaciones... Esa es lo que se aspira, exacto. Bueno, aquí los tipos de espacio, eh, bueno, hay que, esta, hay que hacer el, 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 la aclaración de que no fue una pregunta que se hizo directamente en la, en la solicitud. Entonces, por eso hay 21 organizaciones que no especificaron en qué tipo de espacio trabajan, pero es porque nosotras no lo preguntamos directamente. Entonces, estos datos los tomamos o de interpretar lo que nos contaron, qué hacían y cómo lo hacían, pero no fue una pregunta directa. Entonces, también por eso aquí nos hace falta como más información. Sí, por eso tenemos 21 donde no, no, no especificaban qué tipo de espacio tenían. Aún así, eh, 16 indicaron que tienen un espacio alquilado y 15 un espacio itinerante. Y una vez más relacionado también este tema del tiempo, hablamos un poco como de, de la naturaleza, de, de que quizás por ser proyectos que, que tienen como un tiempo dado o una energía concentrada en un momento, eh, pues lo que necesitan es un espacio temporal. O por otro lado, o que se mueve, o que se mueve, o que se mueve, que son espacios mutantes o nómadas. Y, o por otro lado, también está la dificultad de, obviamente, hacer una inversión para comprar ya un, un espacio, eh, fijo. Que en muchos casos tal vez no tendría sentido. Creo que es importante también destacar que esta figura del espacio en préstamo, que es algo que aparece en Costa Rica, eh, es, es una manera de, 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 gestionar, que se ha vuelto bastante, creo que hay varios espacios que, que en este momento están gestionando desde lugares prestados con la, con la conciencia plena de que son espacios que eventualmente, o que puede existir un momento en el que ya no, ya no lo, no lo puedan utilizar. Sin embargo, también responde un poco a esto de hacer las cosas mientras se pueda, ¿verdad? Y hacerlas con el tiempo que se tenga y el espacio que se tenga. O también una manera de entender que muchas veces apoyar en un proyecto de arte es simplemente en un espacio. Y eso, o sea, no es, no es menor. Y luego también hace mucho sentido que muchos proyectos, seis, son digitales. O sea, ni siquiera tiene un espacio físico. Y el espacio virtual. Bueno, este es el número de personas que integraban las, las organizaciones. Eh, el cincuenta y cinco por ciento de las organizaciones que aplicaron tienen dos o tres integrantes. Y creo que eso es un, es un, es un, es un número bastante alto. Es, es un poco más de la mitad. Como para darnos una idea de la escala de estos proyectos, ¿verdad? Que, y que en muchos casos las personas tienen múltiples responsabilidades y múltiples roles dentro de esta, dentro de la gestión de cada proyecto. Que eso también dice de lo que pueden abarcar, de la escala y del, y del mismo tiempo que le pueden dedicar a, a, a estos proyectos. De hecho, solamente una, y que, que es casi como totalmente fuera de serie, una organización tiene veinte personas. Que es una organización bastante grande. Eso es muy grande. Y bueno, eh, las organizaciones seleccionadas, fue una, una selección que se dio junto a Amaya y a Gina, junto con la co-dirección de Teorética, Paula Piedra, Lola Malabasi, Daniela Morales y Miguel López. Eh, se decidió dar cuatro becas de tres mil seiscientos dólares inicialmente, tal vez nada más decir que cuando lanzamos la convocatoria, eh, ofrecimos dar, eh, cuatro mil cuatrocientos dólares, porque pensábamos dar tres becas. Entonces, pero la cantidad de solicitudes y la calidad de los proyectos, eh, nos llevaron a pedirle permiso al DAD para plantear el objetivo inicial y repartir un poco diferente el presupuesto y entonces otorgar, eh, cuatro becas. Creo que eso es lo importante de mencionar. Sí, sacó un consenso al que se llegó con el jurado y también con las personas seleccionadas como una manera de, pues, de intentar ser lo más solidarias con él y de, y de, y de hacer rendir bastante los recursos. Entonces, entonces se le dio a la Maricada de Tegucigalpa, Honduras, a Espacio C, Arte, Más Memoria, en Chichicastenango, Guatemala, a Lecturas Queer, RD, Catinga Ediciones, en Santo Domingo, República Dominicana, y en San José, Costa Rica, el Club del Bordado. Para un total de catorce mil cuatrocientos dólares, que fue la beca que, eh, el DAD nos otorgó a Teorética para poder hacer este programa. Y bueno, eh, queríamos introducir muy brevemente a cada una de estas organizaciones y recordarles que tanto el jueves y el viernes vamos a estar en, en diálogo con, con dos y dos. Eh, de Honduras, eh, la colectiva La Maricada es un trabajo colectivo creado por y para las personas de la diversidad y disidencia sexodinérica. Y los fondos iban a ser utilizados para poder, eh, tener un espacio, eh, para poder crear artísticamente desde, desde el activismo y, y bueno, también estaban recuperando un espacio en el centro de Tegucigalpa. No sé si quieres decir algo. Y luego en Chichicastenango, Guatemala, Espacio C, que se dedica a preservar la memoria histórica indígena, principalmente maya quiché. Eh, y justo con esta, pues con esta misión, los fondos, eh, se planteaban utilizar en una línea editorial para documentar y diseminar distintos conocimientos de creaciones estéticas locales de la comunidad local, eh, maya quiché en Chichicastenango. Y bueno, estaremos con ellos el viernes. Viernes, creo que sí. No me acuerdo. Eh, lecturas queer, RD, que atingan ediciones, es de, de Santo Domingo, de República Dominicana. Y están también dedicados a la promoción de imágenes, escrituras que, que confrontan la tradición heteronormativa y colonial cultural. Entonces, los fondos los iban a utilizar para crear como eventos públicos y, y trabajo editorial, eh, para apoyar la producción de personas negras y o afrodescendientes de la comunidad LGBTQI de República Dominicana. Y finalmente, eh, el Club del Bordado, que lo que hacen es buscar cómo construir con tu comunidad por medio del Bordado, trabajando específicamente con mujeres, eh, como espacio de encuentro, diálogo y reflexión feminista desde este quehacer, que es un, pues un trabajo tradicional y tradicionalmente asociado con la, con las mujeres. Eh, y plantearon la creación de una plataforma en línea, eh, para permitir, como para expandir esos espacios de acción, para seguir creando espacios de encuentro para mujeres y para generar también un espacio de venta de, de, de los bordados creados por mujeres, que muchas de ellas se vieron afectadas también el año pasado con, con el cierre de, por la pandemia. Entonces, eh, bueno, siempre ha sido como súper particular de la beca catalizadora, que siempre hemos querido apoyar organizaciones que entienden el arte como una plataforma para llevarlo a comunidades como muy particulares. Entonces, desde ahí, este, nos interesaba, eh, continuar la conversación sobre este, este tipo de autogestión y este tipo de, o esta manera de entender los espacios de arte. Y, 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 y para eso, eh, la segunda parte de la sesión de hoy, eh, tenemos esta gran pregunta de por qué insistimos, eh, preguntas desde la colectividad y la autogestión. Y, 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 y desde una mirada crítica y personal que busca generar una plataforma para el encuentro y el registro del conocimiento. También nos está acompañando Mauricio Otárona, de Archipiélago, y Archipiélago es una plataforma interdisciplinaria de encuentro, aprendizaje y comunicación en arquitectura, artes y educación. Y además nos van a acompañar Cintia González González, Fabiola Palacios Murillo, y Sofía Villena, del Estado del Arte, que es un proyecto de investigación estadística acerca de las condiciones macro de las artes visuales contemporáneas en Costa Rica. Entonces, vamos a darnos... Ya estamos. Nos vamos a dar la bienvenida. A ver si aparecen por ahí. A ver si las vemos. Les voy a ayudar. Ahí está Dani. Ahí van apareciendo poco a poco. Tal vez en el nombre se pueden poner de qué organización son para que todos podamos identificar. Y agradecerles por acompañarnos hoy. La idea que tenemos es de compartir un llamo. A ver si lo tenemos ahí. Está ahí, compartir. Está en compartir. En temporada. Ya casi nos... Estamos listos de hoy. Ok. 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 ¿Qué tal que está ahí? El brillo del correo. Ok. Ok. Entonces, la idea es que nosotras vamos a ir conversando un poco. Primero, cada cual va a tener un espacio para hablar de cada proyecto. Unos cuantos minutos para que quienes nos están acompañando conozcan de qué se trata cada una de estas organizaciones. Creo que para nosotros era importante hablar con agentes locales que trabajan desde un lugar bastante interdisciplinario, que nosotras con la beca catalizadora y también como podrán haber visto con las personas que quedaron seleccionadas para recibir la beca, las organizaciones que recibieron la beca. Nuestra idea también es un poco como replantear o repensar qué entendemos por artes y organizaciones de artes y que están trabajando y generando comunidades de estos espacios. Entonces, primero, obviamente agradecerles a todas las que están acá. Muchísimas gracias por apuntarse a esto y no sé, quizás empezamos con el lab pedagógico. Nosotras vamos a compartir un Jamboard luego ahora después de que cada cual converse y nos comparta en qué trabajan. Vamos a compartir un Jamboard donde vamos a ir recopilando preguntas y también si tienen preguntas, el público que nos está escuchando, que nos está viendo por Facebook, si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden también poner ahí en los comentarios y nosotras podemos ir también incorporándolo al Jamboard. Entonces, por el momento las dejo con las chicas del AMA. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, sí, reiterar el agradecimiento por el espacio y la posibilidad de tener estos encuentros, estos diálogos que nos parecen a nosotras siempre como pertinentes y necesarios. También, por el momento, quisiera como hacer como una pequeña cuñita o mención de que hoy la ONU nos pudo acompañar, aunque lo tenía así previsto, porque al final le presentó una situación de salud y no se sentía muy bien. Entonces, pero bueno, sabemos que está ahí con todo el corazón y mandando toda la buena energía y esto que vamos a compartir un poquito de la conversa también es como que ya trae, digamos, alguna colita. Es decir, ya viene como digerido porque son preguntas que nos movilizaron, ¿verdad? Algunas que, bueno, ya iremos abordando en la sesión. Entonces, en nuestras palabras también un poco está esa presencia y esas ideas del AMA. Bueno, creo que la introducción que hicieron, pues eso, el AMA es una plataforma, es como la manera con la que nos sentimos muy cómodas de momento de verlo y percibirlo, que coordinamos entre Lau Cordero, que es actriz, es mediadora, es docente en Castella, que es un colegio artístico de acá en Costa Rica, y también es máster en psicopedagogía. Bueno, mi persona, Daniela, yo tengo formación en artes escénicas también, experiencia en la parte como educativa no formal, tengo una licenciatura, de hecho, en esta área, y trabajo como gestora cultural en el Ministerio de Cultura y Juventud, y Vane, que tal vez le doy el pase, me parece lo más urgente para que ella se presente, y luego seguimos contando algunos detallitos. Y bueno, yo soy la otra, la tercera parte del otro tercio de laboratorios pedagógicos, y soy bailarina y antropóloga, entonces, en esos campos nos movemos. Y bueno, un poquito lo que busca la verdad, como una de sus principales pulsiones o motores es propiciar espacios para el encuentro y el registro de conocimiento colectivo en torno como a diversos procesos educativos, ¿verdad? Creemos mucho en la ecología de saberes, en el trabajo colectivo y colaborativo, y en poder propiciar como espacios sostenidos de investigación-acción, en torno como a la educación, a procesos artísticos, a mediación, y bueno, un poquito creo que por ahí es donde andamos, y tal vez también para no abusar del tiempo. Muchas gracias, chicas. Gracias. Seguimos con Archipiélago, con Mauo Tarola, que nos va a contar un poco sobre esta plataforma. Hola, de nuevo, igual que Lau y Iván y Dani, Lau en espíritu, agradecer también por la invitación y el espacio, realmente ya esta es una conversación que, como decían ellas, ha venido relativamente dándose en las últimas semanas, y que incluso surgió casi que previo a todo esto, ¿verdad? Entonces ya hay como varios intereses por preguntarnos qué es lo que nos mueve, ¿verdad? Que es el que nos encuentras como cuál es esa pulsión que hace que insistamos, ¿verdad? Es una pregunta como que Lau en su momento planteó y que nos ha resonado mucho. Yo soy arquitecto acá en Costa Rica, trabajo como enseñador, y ahí también paralelamente me he empezado un poco como por afinidad personal, no por ningún tipo de deseducación formal en ello, digamos, a trabajar también en edición y en gestión cultural, digamos, principalmente en temas de publicaciones y procesos de investigación. Entonces, al final de cuentas, la generación de contenido ha sido un pie, digamos, principal en mi trabajo y se refleja, digamos, en el archipiélago, que a su vez yo creo que es un proyecto que tiene cola, o sea, es un proyecto que si bien es relativamente reciente, tiene un año más o menos de haberse oficializado bajo este nombre, siempre es casi que la evolución de otros proyectos previos, alfabeto y previamente alfabeto, un proyecto que se llama Asumo, que nació en la Escuela de Arquitectura del TEC, que también funcionaba como una plataforma de publicaciones. Entonces, la lógica de la publicación ha venido siendo un medio realmente paralelo a la generación de contenido que ha ido evolucionando con el tiempo. Iniciamos como una editorial, digamos, en alfabeto, y luego evolucionamos hace poco hacia un proyecto mucho más enfocado en la generación de contenido, en los espacios de aprendizaje e investigación. O sea, no tanto el publicar, sino lo que implica la generación de contenido para luego ser publicado. Entonces, trabajamos desde formatos totalmente interdisciplinarios. Realmente, desde que iniciamos las primeras publicaciones, hemos trabajado con gente de teatro, artes visuales, ciencias sociales, etc. Y realmente es un poco la lógica en la que el proyecto trabaja, y bajo eso es que se plantea la lógica de plataforma. O sea, realmente, en este momento, Archipiélago lo dirijo únicamente yo, pero en otros momentos ha tenido tres, cuatro personas, dos personas, han seguido fluctuando, digamos, la cantidad de personas como en el proceso a nivel como de gestión. Pero las publicaciones en sí han pasado de tener desde dos más hasta tener 15 más, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la parte colectiva, digamos, de investigación. Muchas gracias, Mau. Y bueno, finalmente tenemos a las chicas del Estado del Arte. Les doy la palabra para que nos cuenten un poco de qué es lo que han estado haciendo y que presentan el libro pronto también. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Teorética por invitarnos, a Paula y a Lola por este espacio. Bueno, como ya dijeron un poco, Estado del Arte es un proyecto de investigación independiente, autogestionada por nosotras tres, por Sofía, Cintia y yo. Ese proyecto nació el año pasado, en el año 2020, un poquito antes de que se anunciaran los primeros casos de COVID-19 en el país. Y eso es un dato que menciono porque hubo como una planificación previa a la pandemia y un reajuste del proyecto después, ¿verdad? Esto significó para nosotras cambiar la dinámica, cambiar algunos de los objetivos que tenía el proyecto. Y bueno, es parte como de lo que ocurrió, ¿verdad? Con el año pasado. Ese proyecto inició con un cuestionario en el que participaron 136 personas que se autodenominaron como artistas visuales contemporáneas. Ese cuestionario se distribuyó por redes sociales, por correo electrónico también. Y bueno, funcionó como a modo de bola de nieve, es decir, a la persona que... O tratamos de que le llegara como a la mayor cantidad de personas. Las respuestas de ese cuestionario se sistematizaron. Y luego empezamos a publicar algunos de los resultados, tanto en Instagram como en Facebook. Tenemos un año de estar trabajando en este proyecto. Estar trabajando sobre los datos del cuestionario, además, porque sí son como bastantes datos de temas muy diferentes. Ahora, que vamos a publicar mañana el reporte. Bueno, que vamos a presentar mañana el reporte. Les comentaremos más, ¿verdad? Como todo lo que incluye. Pero, pues sí, tiene como temas muy diferentes. Entonces, bueno, también, aparte del cuestionario, tuvimos otros procesos de recolección de datos alternativos que también publicamos en redes sociales. Por ejemplo, sobre espacios independientes de arte en Costa Rica. Por ejemplo, sobre colectivos de artistas. También tuvimos algunos datos sobre actualizaciones, sobre los impactos del COVID-19 en el mundo del arte. En los museos también. Y sobre también los recortes presupuestarios, ¿verdad? Al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. También tuvimos como algunas discusiones sobre eso y algunas publicaciones en redes sobre esto. Y, bueno, algunos otros temas que también hemos abordado del proyecto. Bueno, como dijeron al inicio, el proyecto tiene como objetivo estudiar las condiciones macro de las artes visuales en Costa Rica. Y nuestro último proceso de trabajo es, como ya lo mencionaron, la creación de un reporte que contiene parte de la información que se recolectó con el cuestionario y que vamos a presentar mañana. Entonces, aprovechamos también como el espacio para hacer la invitación en el Facebook de El Farolito, del Centro Cultural de España a las 7. Entonces, también como para que guarden ese dato. Muchas gracias. Bueno, entonces, la idea de esto es un poco como ir conversando entre nosotras. Habíamos tirado un par de preguntas que nos parecieron a todas, desde nuestras distintas trincheras, desde donde gestionamos, que nos parecieron que eran bastante relevantes, que nos unían. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla con un Jamboard que estamos construyendo, que la idea es que, mientras vamos hablando, vamos a ir agregando aquí también anotaciones o preguntas o ideas que lo estamos construyendo entre todas, pero también para que el público pueda sumarse a esta conversación y, pues, partir también de las preguntas que nos estamos haciendo para acercarse a estos temas. Entonces, quizás empezar por la primera pregunta, ¿verdad? Que una de las cosas que conversábamos nosotros era ¿por qué nos juntamos para gestionar un proyecto? En nuestro contexto, creo que hay una... Hemos encontrado como cierta fuerza en apoyarnos en otras personas que tienen, como es llamado, pulsiones o intereses o inquietudes similares a las nuestras y que, pues, buscamos de alguna manera u otra, a falta de otros recursos, a gestionar juntas. Entonces, quizás desde su experiencia, desde cada cual, a partir de ahí, como ¿por qué nos juntamos para gestionar un proyecto? ¿Qué es lo que hace que realmente podamos iniciar? El micrófono está abierto, así, para que se sientan así como también en libertad de abrir los micrófonos y que conversemos y que no sea tan pregunta-respuesta porque todavía no nos graduamos de periodistas, ¿no? Todavía no. Entonces, sí, no sé si quieres compartir la pantalla, María. Bueno, ahí tal vez podemos ir como tratando de responder. Bueno, cuando pensábamos en esta pregunta del lab, una de las primeras como respuestas que vino de manera como muy orgánica fue para no estar solas, ¿verdad? Para no estar solas, como para afectarnos también y activarnos mutuamente, para crear, por el placer de pensar juntas, para generar reflexión y conocimiento, gestionar y gestar espacios para el encuentro, también por el deseo de dejar registro y memoria de nuestro creacer que sentimos que es muy híbrido, muy poroso, también por el deseo de tejer y tejernos en red. Y hay algo ahí, tal vez Vane me complementa la cita que condensábamos mientras conversábamos esta pregunta en un encuentro que tuvimos previo. Sí, hace poco, bueno, que estábamos un poco discutiendo sobre estas preguntas, hay algo que creo que nos caracteriza un montón. Hace poco escuché una conferencia de Donna Haraway, entonces le vamos a robar como algo que ella mencionó, que es sobre no hacer, sino hacer con, ¿verdad? Que eso es algo que creo que a nosotras nos convoca un montón y que a veces quizás no tenemos ningún objetivo a largo plazo. Objetivos sí tenemos y como que yo creo que sí sabemos muy bien lo que buscamos, pero quizás lo que no sabemos es qué va a resultar en eso que buscamos. Entonces, digo, no tenemos objetivo en ese sentido, ¿verdad? Como en el sentido del resultado, pero sí en algo que nos está convocando, que nos está inquietando y que necesitamos conversar. Muchas veces son hasta cuestiones que vivimos en nuestra cotidianidad como gestoras, como pedagogas, como artistas también y que no les podemos poner palabras. Y en estos procesos hacemos como esos ejercicios de apalabrar para un poco también entendernos y entender qué nos está pasando y qué le pasa al contexto también, cómo nos acompañamos en eso. Y tal vez yo también sumaría por cómo nos juntamos por la necesidad de gestionar espacios que te parezcan más a lo que nos interesa y a lo que nos gustaría encontrar y tal vez no hayamos tenido oportunidad o espacio un poco. De hecho, esa es como la génesis del lab, ¿verdad? Nos juntamos porque hay un montón de preguntas comunes en colegas que de pronto se pensó, bueno, estaría bueno empezar a colectivizarlas, a encontrarnos. Si somos tantas personas con estas preguntas tan parecidas, de pronto valdría el esfuerzo como de juntarnos y compartir un poco. Sí, fue como empezó a tomar forma el lab que terminó siendo pues esto, esta plataforma para nosotras, para coordinar y provocar estos espacios, estas reflexiones y esta como investigación, acción constante. Eso que tocan ustedes un poco como de responder más a las formas que ustedes ven más naturales en el contexto o que consideran pueden incidir un poco más en el contexto. Creo que eso de alguna manera u otra es algo que pues que intentamos como que sea como el espíritu que está al centro de muchas de las cosas que hacemos. No sé si les sucede a las demás algo parecido con respecto a eso. Yo creo que hay cierta cosa con la no institucionalidad que flexibiliza un montón de cosas. Obviamente que hay otras cosas que no se pueden, pero sí hay una respuesta más rápida muchas veces. No sé si se sienten así o si piensan parecido. O si alguien quiere decir algo. Sí, yo creo que comparto muchas de las cosas que mencionaron Dani y Vane a nivel de qué es lo que al final de cuentas uno lo motiva a tratar de como encontrar procesos comunes. A mí la respuesta que me quedaba más resonando y fue realmente con la que arrancó literalmente archipiélago era una forma para tratar de compartir la duda. O sea, era como decir, bueno, yo no sé realmente para dónde, entonces no sepamos entre varias personas. Porque yo realmente, sinceramente, cuando el proyecto arrancó, digo, uno entra como estas preguntas de, bueno, ¿y qué es lo que es relevante para el proyecto? ¿Qué es lo que es más importante tocar? ¿Cuáles son los temas que hoy vamos a estar nos enfocando? Y uno solo empieza como a enfrentarse a esa cosa en el abismo y realmente no se sabe hacia dónde. Entonces, el primer proyecto de archipiélago, sin querer, queriendo, ya después tal vez en retrospectiva, justamente se convirtió en eso, en cómo responder a esas preguntas, pero no solo desde un lugar, sino desde un proyecto un poco más colectivo de qué es lo que nos parece urgente. Entonces, esa acción de compartir la duda, a mí me parece como muy clave. Y en función de esto que decía Pablo ahorita, de la flexibilidad, yo creo que hay un sí y un no. Al menos a mí me pasa, particularmente, que yo sí trato como de tener un plan, trato como de planear cosas a mediano y largo plazo, pero normalmente no se pueden dar. O sea, entonces, ahí está la lógica de tener un plan, pero al mismo tiempo darse cuenta que no se puede lograr, o sea, que no es lograble, o que realmente tu plan que intentas tener realmente te va a durar el doble del tiempo. Entonces, por un lado, hay una cierta flexibilidad en el sentido de que, bueno, en plan no se los contaba nadie, entonces nadie sabe realmente poder jugarlo. Pero al mismo tiempo, todo se vuelve un poquito más lento, digamos, en esta no institucionalidad, digamos. Entonces, creo que hay un positivo y negativo en eso, o sea, en el sentido de que todo se mueve más lento, todo se mueve realmente a cuando uno va teniendo el chance de irlo moviendo. Entonces, pueden haber meses en donde el proyecto desapareció, desapareció, y hay meses donde está súper activo, y ahí va, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso son cosas positivas y negativas de la no institucionalidad, digamos, o de un poco el formato más pequeña a escala o personal casi, digamos. Que yo creo que eso, tiene cosas buenas y malas, ¿verdad? Porque también, ayer de cuentas, en los momentos en donde el proyecto para, o para de cara pública, porque muchas veces el proyecto realmente está trabajando por detrás, nada más no tiene el tiempo para generar contenido, para publicar. También esos espacios se convierten en momentos de cuestionar qué es lo que se está haciendo. Entonces, yo creo que también esas pausas son importantes. No sé si Sophie o Cintia o Javiola quieren aportar algo a estas primeras preguntas, porque creo que esto que está hablando Mau nos tira directamente a otras cosas, pero no quería moverme de la conversación sin saber si ustedes les quieren también contarnos por qué se juntan para gestionar y qué hace que se pueda iniciar. Yo ahí quería añadir, pensando en dos cosas que mencionaron Dani y Mau, sobre vincularse a partir de lo común, que creo que por supuesto siempre tiene que haber algo común, pero también en el caso de Estado del Arte, creo que ha habido una búsqueda de vincularse a través de la diferencia, que es por lo que es un proyecto interdisciplinario, de buscar diversificar las sensibilidades, los conocimientos, las perspectivas. Entonces, creo que eso de la diferencia también para nosotros ha sido muy importante. Sí, tal vez a mí me quedó resonando mucho lo que están diciendo con respecto a los tiempos, a la institucionalidad, no institucionalidad, y tal vez con esa pregunta de qué hace que se pueda iniciar, no sé si esto nos da pie para hablar cómo entendemos los recursos, o sea, qué es necesario materialmente para que estas organizaciones no solamente sean un proyecto y un plan de mediano o largo plazo, sino para que se puedan concretar. Sí, pensando como en los datos que justo acabamos de exponer, como en esta, primero lo de que las organizaciones son organizaciones pequeñas, que así como ustedes, una, máximo cuatro o cinco personas, la mayoría de ellas, y por otro lado, que tienen en realidad muchas, la más de la mitad tenían menos de cuatro o cinco años de existir, que obviamente ambas cosas están relacionadas, y eso es obviamente porque el recurso humano es un recurso, pues, limitado, ¿verdad? Tenemos nuestras limitaciones de tiempo y eventualmente también de entusiasmo y de otras cosas que nos mueven a hacer. Entonces, creo que eso es una cosa que intentamos también entender, porque, bueno, la beca va más como para aportar recursos monetarios que ojalá sostengan otros recursos, porque, verdad, el dinero es un medio para poder sostener estos recursos. Es un poco como en su experiencia, en su manera de gestionar o de hacer proyectos, cuáles han sido esos recursos que ustedes, por un lado, piensan como, bueno, esto es indispensable, o incluso por otro lado, que hay como una flexibilidad ahí, verdad, de, bueno, tal vez yo no voy a recibir un pago tan como lo que debería hacer por eso, pero me parece que eso compensa en estas otras cosas, que eso abre la puerta a toda otra cosa para, en términos de la práctica y la gestión en arte y cultura, que, pues, inevitablemente, nuestras pasiones nos terminan ganando a veces. Pero sí, me gustaría como abrir este tema de los recursos, me parece interesante, además, también saber cómo los entienden ustedes, cómo los gestionan, y cómo los limita también o los expande. Sí, bueno, yo pensaría que, digamos, para el caso del estado del arte, los recursos han sido, más que nada, humanos, o sea, como nuestras energías, nuestros tiempos, nuestros mismos alcances, muchas veces como que tenemos planeado algo para tal fecha, y no se puede hacer porque estamos tremendamente agotadas, y todo bien con eso. Pero yo creo que también lo que ha mantenido, como que sigamos en la construcción, y, bueno, ya presentación de este reporte, ha sido mucho el apoyo de otras personas que también se han querido apuntar para el proyecto, y que también han creído en esta fuerza, y que muchas veces no se ha representado como en aspectos monetarios, pero que ahí está, presente. Y yo creo que también parte de los resultados evidencian eso, que muchos de los colectivos y organizaciones que están vinculadas con arte y cultura, se mueven por la voluntad de la gente, y es muy lindo, pero a la vez es muy jodido, porque no debería ser tampoco así. Pero a la vez que existan, permite como alguna otra manera como visibilizar esto, y esta necesidad de plantearse otras maneras, otras estrategias, que respondan otra vez a los ritmos y necesidades y realidades de las personas que lo integran, o que se quieren incorporar. No, a ver, yo creo que la pregunta de los recursos es compleja y fácil a la vez, en el sentido de que realmente nos ocupa mucho más que una pulsión, digamos, para arrancar algo. O sea, ¿qué se hace con ese algo? ¿Qué tanto se quiere llegar con ese algo? ¿Cuáles son los alcances? Ahí sí, evidentemente, temas de recursos económicos, personales, de energías, etcétera, empiezan a poner limitaciones. Pero yo creo que como respuesta primitiva, digamos, es un poco la insistencia. O sea, yo creo que lo básico, 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 es la necesidad de insistir en alguna medida, a pesar de que la insistencia a veces fluctúa, ¿verdad? Hay veces en que uno insiste muy poco, hay veces en que uno está insistiendo mucho más. Entonces, eso de primera entrada, y también comparto totalmente lo que mencionaba Cintia. O sea, creo que, al menos en mi caso, archipiélago y alfabeto, digamos, nunca ha generado ningún tipo de ingreso económico para nosotros, por el trabajo. Siempre ha sido cosas que se reinvierten en el proyecto en sí, lo cual no es algo celebrable, pero... Y también es la situación en la que se decidió un poco trabajar. O sea, prácticamente los principales proyectos que hemos trabajado han sido por fondos públicos. Por ejemplo, alfabeto arrancó con un fondo público en el Ministerio de Cultura. En su momento, fondos pequeñitos del TEC, o sea, cosas mínimas. Y ciertas también colaboraciones con ustedes también, con teorética, que simplemente son fondos que se canalizan a la materialización de algo, o sea, a la generación de una publicación, a la impresión, a temas más de material, que sí son un poco más necesarios. Yo sí creo que ahora, evidentemente, la digitalización flexibiliza mucho las cosas, pero sí limita también el sentido de que, bueno, ok, estás dentro de un formato digital y qué limitaciones tiene eso. Eso como a nivel de, como más macro, pero sí comparto completamente lo que mencionaba Cintia de que no es celebrable y también al mismo tiempo es la situación en la que normalmente este tipo de proyectos acá y fuera de acá se diseñan, ¿no? Sí, tal vez me gustaría como compartir en un sombrero ahí como chavo, teoretica, pero que estuve junto con Mauricio y con las chicas del LAP el año pasado en un proyecto de archipiélago que se llamaba Folleto y sin entrar en muchos detalles, yo recuerdo como algún tipo de nostalgia o de felicidad extraña en la sesión en la que decidimos ver qué teníamos, ¿verdad? O sea, y hacer como este mapeo de recursos y ver qué podía aportar cada quien desde sus condiciones y tal vez nada más recuerdo esto mucho porque muchas veces estos dos recursos son entendidos con algo como el tiempo, como conocimiento, hay alguien que dijo yo puedo escribir, otro que dijo yo puedo comentar, otro que dijo yo puedo editar, otro que dijo yo puedo hacer una página web y bueno, ese es un poco el espíritu también como de lo que ustedes están hablando y también lo que muchas veces nos gana el entusiasmo y las energías de ver materializadas ciertas cosas que de otra manera no es posible que sucedan. Sí, no sé si vos tenés algo que agregar. No, me he acordado de lo de entre la dicha y el necesario. Sí, que nosotros tenemos una manera de decir esto que cuando planeamos y planteamos hacer algún proyecto hay un entusiasmo, hay un deseo, hay todas estas cosas que nos mueven, pero después está todo el trecho que hay que recorrer para hacer eso suceder y conforme uno va haciéndolo suceder se va dando cuenta de muchas limitaciones y retos que quizás no había contemplado en un principio, y que creo que parte de esto también es pensar, o sea, parte de esta conversación es pensar en cómo desde nuestros distintos lugares hemos ido también aprendiendo y cometiendo errores y generando ciertas maneras de trabajar y herramientas incluso que ojalá fuéramos como, o sea, como pensar en esa generosidad de poder compartir esos aprendizajes para que no estar constantemente todo el mundo empezando desde cero, ¿verdad? Como que creo que a veces ese entusiasmo lleva también como a llevarse los golpes un poco fuertes a la hora de gestionar y enojos y que esos enojos incluso terminan como en, o esas frustraciones terminan por, como por matar un poco el proyecto, la práctica de ese espíritu que más bien tenía como un espíritu de resiliencia bastante, bastante tuena. Entonces, quizás, no sé, como pensando en eso, como, ¿cuál es, cuál es en su experiencia a partir de, de alguna, alguna situación o algún proyecto que hayan, que hayan hecho, como cuáles han sido algunos de esos aprendizajes que les han surgido en el proceso y cómo han logrado también seguir adelante a pesar de, de quizás haberse llevado como alguna, no sé, algún, algo que quizás no habían contemplado o que, o que fue un reto grande. Nosotras siempre hablamos de fracasar mejor porque, pues, se va a fracasar de fijo, o sea, no hay, no, no hay maneras, de alguna manera u otra va a haber un fracaso y creo que es importante decir la palabra porque creo que la idea de fracaso tiene como ya este peso súper fuerte encima, pero también es lo que nos permite, o sea, sin, sin equivocarnos no hay aprendizaje, ¿verdad? Entonces también es como no hay educación, no hay crecimiento. Entonces pensando en eso quizás, eh, como a partir también de esta, de esta pregunta que habíamos puesto, ¿cuáles aprendizajes surgen durante el proceso y también cómo se relaciona eso con los recursos? Porque creo que de alguna manera u otra están súper vinculados. Sí, yo creo que, ay, perdón Dani, ya sabes. No, no, vale, y yo ahora sumo todo. No, creo que, eh, ahora que hiciste la, esta pregunta lo relacioné un montón con la, con la pregunta anterior, eh, que es algo que hemos estado hablando como desde, desde el principio de este año y es como, eh, tener la claridad, digamos, del, del valor en términos de conocimiento económicos, etcétera, ¿verdad? Del trabajo que estamos haciendo a pesar de que tenga o no tenga, digamos, como esa remuneración económica, es decir, como estar conscientes entre nosotras cuál es el valor de nuestro trabajo a pesar de que decidamos, eh, eh, no cobrar, ¿verdad? Eh, o hacer este, o, o, a pesar de lo económico, digamos, como que tengamos conciencia de, de, de cuál es ese, ese valor conjunto, eh, de nuestro trabajo y, y otra pregunta también que nos, que estemos discutiendo en algún momento también es como quién, quién gana también con nuestro trabajo porque creo que los laboratorios en un principio, eh, iniciaron, ¿verdad? Como con esta necesidad de conversar y no había, este, nada económico de por medio, era sentarse un fin de semana a conversar sobre un tema específico, ¿verdad? Y era como una necesidad, este, como muy pulsional, ¿verdad? Y así hemos estado haciendo como casi todos los laboratorios, ¿verdad? En realidad nosotros como que la parte económica no, no, trabajamos mucho en nuestros tiempos libres, digamos, eso es, eso es como el momento, digamos, en el, en el que nos reunimos, y bueno, pero claro, una cosa es estar en, en una conversación en el que todos estamos aportando, poniendo cosas y nos estamos como retroalimentando, ¿verdad? Y otra cuestión es como que alguien salga ganando y nosotras no, digamos, este, o que alguien esté sacando provecho, digamos, de este trabajo que estemos haciendo y que nosotras ahí como que estemos poniendo de más en la olla, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son dos cositas que hemos hablado como respecto a los recursos que un poco se resumirían en eso, ¿verdad? Como tener claro el valor de nuestro trabajo a pesar de decidir o no decidir que ese valor, digamos, como o lo vamos a cobrar o se está devolviendo de alguna manera y dos, ¿verdad? Como quién está ganando con nuestro trabajo o quién se está beneficiando. Y también hay como para sumar un poquito conectando la pregunta que coloca ahorita que planteaba un poquito Lola con la de los recursos, algo que también medio conversamos en encuentros previos a este espacio y que nosotros también le dimos como un poquito de espacio de digestión es los intentos fallidos, digamos, que anteceden el lab como recurso, ¿verdad? Como el intento fallido en este colectivo, en este espacio, en esos intentos fallidos lo que nos han dado es como pistas o luces de qué cosas podemos como replicar, de qué cosas no queremos repetir, de qué cosas podríamos ajustar o modificar, de qué nos gustaría como transformar y creo que eso es lo que hace también que el lab se haya sostenido por estos ya casi tres años porque hay conciencia de ciertos como aspectos y de un poco esto que decía Vane, ¿verdad? Como el valor del recurso, por ejemplo, el tiempo, de qué tiempo, digamos, como libre que cada una destina pero también porque nos mueve como este como esta garantía por decirlo así que estas que las sesiones del lab siempre nos resultan provechosas, siempre salimos como con súper estimuladas por decirlo de alguna forma así como a nivel creativo a nivel a nivel sí de sí puedes decirlo así a nivel de alguna reducción personal de alguna manera exacto la reducción personal exacto es como una exacto que sabes que no hay como al final un poco plata que pague eso pero también no podríamos negar que somos conscientes también como de los contextos personales de cada una digo yo tengo un trabajo ahorita estable la U también verdad o sea como que también sabemos que hay recursos que nos permiten ciertas cosas que tenemos ahorita como que no que no podríamos como ignorar y creo que también un gran recurso que hay dentro del lab es como la posibilidad de una comunicación empática verdad como de poder establecer como una comunicación honesta que pueda ser clara que pueda ser directa en el ejercicio siempre como de la transparencia de la honestidad incluso bueno no todas tenemos que estar siempre en todos los proyectos esto me impulsa o no me impulsa y como este ejercicio el recurso de la reflexión como constante verdad de volver como a ciertas preguntas y demás yo creo que también es como son recursos de un orden como es como difícil verdad de 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 valorarlos como de manera tangible pero justo en esta reflexión veíamos que claro eso habilita que ciertas dinámicas ocurran o que también podamos tener como este ejercicio de ok y nos interesa trabajar con esta persona de qué manera nos acercamos cómo cómo propiciamos que este encuentro o que este proyecto o que esta propuesta que le vamos a hacer sea interesante a pesar de verdad a pesar de que no haya un fondo o un recurso por medio de hecho tan es así que digamos nosotros a la fecha no nunca hemos como gestionado como fondos para desarrollar las propuestas o los espacios que gestionamos digamos todo ha sido autogestionado hemos utilizado como modalidades de trueque de intercambio de conciencia de valor de trabajo es decir como sabemos que para esta experiencia por poner un ejemplo concreto o sea las posibilidades son estas pero en otro escenario si yo tuviera el presupuesto económico que esto cuesta cuánto cuánto dirías que cuesta tu trabajo para nosotras también ser conscientes y eventualmente también trabajar con una dinámica de referencial o sea como referencialidad sabes como de tener en el perímetro también gente con la que hemos trabajado y como ser red y un poco voceras de mirar vimos verdad esto por aquí o tal vez con esta persona o esto le podría interesar como que un poco también hay ciertas prácticas de ese tipo que yo siento que posibilitan que los que los recursos primero se diversifiquen se multipliquen y nos propicien como alguna sostenibilidad pero lo que decía verdad conciente de también los contextos que tiene cada una y las posibilidades concretas sí creo que como reconocer también que bueno que inevitablemente para para poder gestionar desde este lugar si hay que si se necesita como cierta no sé o sea si hay un privilegio ahí que hay que reconocer en términos del tipo de trabajo que se genera todo esto que decías como de que decía Vane también de tener la conciencia de lo que vale el trabajo me recuerdo un ejercicio que hicimos en la Academia el año pasado con los cuatro artistas que fueron de la residencia no contábamos exactamente con los mismos recursos que en años pasados pero igual por dicha teníamos un buen apoyo de teorética y sabíamos que iba a ser un trabajo sostenido durante varios meses porque por más de que se plantean tres meses estamos trabajando todavía seis meses después y Adrián Flores que es con quien estaba gestionando el trabajo conmigo les planteó a los cuatro artistas que están participando que hicieran como un como el check-in check-out del trabajo ¿verdad? como ok empiezo a trabajar estoy trabajando tantas horas en este proyecto estoy dedicándole tantas horas a las reuniones estoy dedicándole tantas cosas para al final hacer un cálculo de cuánto invirtieron y tratar de sacar el número que costaría eso como una cuestión meramente utópica imaginaria así como de decir esto es lo que cuesta mi trabajo pero sabemos que nadie va a pagar eso porque a ver todo el mundo está explotado ¿verdad? nada más que en el sector cultural estamos todavía más explotados y más auto explotados porque no lo hacemos a nosotras mismas pero igual es un ejercicio interesante como de hacer visible como bueno esto es todo lo que le invertí pero luego también entender como por qué le estoy invirtiendo todo eso como dicen ustedes ¿quién gana con el trabajo que estamos haciendo? ¿para quién y por qué? creo que esa es una de las preguntas que están surgiendo en esta conversación no sé quizás me gustaría planteárselas también a las chicas del estado del arte porque creo que el trabajo que ustedes están haciendo viene también de un deseo muy personal me acuerdo haber hablado con Sofi de que ella vio que esto se estaba haciendo en otros lugares y de que ¿por qué nosotros no podemos hacerlo también? y creo que ese trabajo y esos datos y esa recopilación que han ido haciendo nos cuenta también un poco como de qué es lo que está sucediendo en el país y me gustaría también como que compartieran un poco como cuál era la motivación y cuál es la motivación de haber seguido a pesar de que la pandemia les cambió incluso lo que habían planteado en el inicio ¿verdad? Bueno quizás hay varias cosas pero yo creo que si bien no hay una remuneración monetaria a nuestro trabajo creo que personalmente para Caso de las Tres es mucho un espacio para construirnos de otra forma un espacio que otros espacios no nos permitirían hacer de esa forma entonces por una parte creer como decía Dani en que lo que hacemos tiene valor pero también que nos podemos desarrollar con eso que hacemos nosotras entonces ok tenemos un deseo de comunidad cómo podemos usar el proyecto para hacer comunidad tenemos un deseo de aprender nuevas herramientas herramientas que no tienen ni la menor idea cómo usar como el diseño o comunicación pero cómo podemos permitirnos que este proyecto sea también para explorar esas herramientas con otros públicamente entonces creo que ha sido muy provechoso y de mucho crecimiento y esas cosas nos mueven mucho o sea un proyecto que nos permite crecer de formas que otros no nos permitirían creo por lo menos en el contexto y también creo que en el caso de la pandemia supuso muchos retos o sea y que todavía los seguimos viviendo por ejemplo cuando estamos revisando los datos realmente era muy conflictivo que no pudiéramos estar juntas que tuviéramos que estar o sea nuestro trabajo nunca nos hemos visto físicamente conformamos un equipo puramente virtual hasta hoy en día casi un año de trabajo entonces pero creo que que ver todas las vulnerabilidades que se han desarrollado más a raíz de la pandemia también motiva a querer de la forma que podamos aportar en una comunidad en la que creemos y que creemos que está haciendo un trabajo valioso entonces también eso es una eso es una gran motivación no sé si mis compañeras quieren agregar algo eso me hace pensar por todo esto que están diciendo en algo que en alguna con tantas conversaciones que he tenido con cuanta gente de que el arte y la cultura la verdad es que siempre debería ser subvencionado ustedes que piensan de eso digo porque está intangible o sea se necesita tanto tiempo de experimentación tanto tiempo de cuestionamiento también con otros amigos que hemos estado reflexionando con respecto a qué significa en el arte y la cultura el trabajo los trabajadores y la economía una de las preguntas que nos hacíamos era ¿cuándo nos vamos a conseguir un trabajo de verdad? yo creo que yo creo que sí o sea digo es también una decisión política qué profesión se subvenciona y qué profesión no se subvenciona ¿verdad? porque no sé me acuerdo en la universidad por ejemplo los estudiantes de medicina desde que son estudiantes les pagan ¿verdad? cuando hacen su práctica en el hospital digo eso es algún tipo de subvención también entonces este creo que a ver que esta cuestión de las subvenciones tiene más que ver como con como con las decisiones políticas ¿verdad? de qué de qué profesiones se cuestionan las subvenciones y de qué profesiones ¿verdad? son como se ven como manténganos ¿no? ¿verdad? entonces digo si lo viéramos como de esa manera también las las llamadas no sé de industrias culturales pueden eso no es como lo que nos interesa a nosotros ¿verdad? pero también pueden retribuir en todo caso ¿verdad? como si lo viéramos desde la perspectiva económica ¿verdad? también pueden generar muchos recursos económicos el arte y la cultura pero sí yo creo que que necesitamos espacios y necesitamos como reconocimiento y confianza para trabajar ¿verdad? porque muchas veces no sé como convocatorias y proyectos para artistas se basan como en un principio de la no confianza ¿verdad? entonces el papeleo y aquí hay un montón de cosas ¿verdad? que hay que no es suficiente un currículo no son suficientes trabajos anteriores ¿verdad? como siempre tenemos como que estar dando cuentas de maneras como exageradas ¿verdad? no en todos los lugares pero 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 pasa un montón sí yo creo que yo creo que también ahí entran a ver yo creo que es un tema polémico claramente hay líneas también como complicadas de afinar yo creo yo creo que el trabajo el trabajo cultural es verdaderamente un trabajo en lo que hemos hablado en una condición especialmente precaria o sea yo creo que que sí es así y que sí hay que sí hay cosas que se deberían hacer muchísimo más desde un desde una dimensión sistémica ¿verdad? o sea desde un contexto macro no desde una asistencia puntual o porque también es parte de las cosas que empezamos a caer y un poco lo que mencionaba Bane ahora que a ver en otros contextos yo también me he enfrentado a ellas no desde la cultura necesariamente pero por ejemplo también se comparte mucho en temáticas de investigación en temáticas de trabajo hasta académico cualquiera que sea la área ya se empiezan a convertir también en en temáticas o sea en una sobre justificación de las cosas y esto cómo es útil y cómo se convierte relevante y cómo mejora el mundo y cómo le va a cambiar la vida a las personas y cómo va a generar crecimiento económico ¿verdad? entonces desde temas académicos hasta temas culturales ya uno cuando se da cuenta estaba mandando aplicaciones viendo ver cómo hace para redactar algo que más o menos vaya con lo que la institución pide pero que no contraiga demasiado lo que uno quiere hacer pero dejarlo lo suficientemente amplio para después uno encargarlo porque al final de cuentas lo que te piden es que las cosas sean productivas ¿verdad? o sea entonces la lógica de productividad es también muy compleja ¿verdad? o sea ahí es donde tal vez la palabra no es necesariamente subvención pero sí no sé cómo sería me sobrepasa el concepto digamos imaginar imaginar procesos de valorización que no se basen en la productividad para este tipo de prácticas o sea que no tengan una medición meramente enfocada en valores cuantitativos medibles a nivel de índices ¿verdad? ¿verdad? y yo creo que de nuevo no es únicamente de de la de la industria cultural o sea academia investigación o sea muchos otros espacios sufren también de estas sobre sobre necesidad de hacer que las cosas sirvan ¿verdad? Sí, no de hecho yo opino porque es mi opinión es una percepción de que precisamente este tipo de organizaciones como las que logramos mapear en la convocatoria abierta de la beca catalizadora y bueno y a ustedes que los conocemos y a muchos otros que conocemos y precisamente surgen como en márgenes o en o de de necesidad de un contexto muy particular que es el nuestro y que también porque se pueden dar ciertas libertades y ahí es donde está lo positivo y lo negativo que hablábamos anteriormente y no sé si tal vez desde desde su percepción desde su propia percepción y además habiendo atravesado un año tan difícil como fue el 2020 que además localmente vimos como el presupuesto para el Ministerio de Cultura se contrajo y se empezaron a tomar algunas decisiones que de muchas maneras terminan con apoyos importantes ¿ustedes qué piensan que va a pasar? porque justamente por eso nuestra sesión se llama ¿por qué insistimos? porque aunque eso pase no vamos a dejar de hacer estas cosas no se van a acabar todos estos proyectos tal vez ninguno llegue a tener 10 años como ya no me acuerdo el porcentaje de los mapeamos o no logren pasar los dos años pero es mi intuición y tal vez sea por un deseo o porque soy muy idealista que más bien este tipo de contextos esta falta genera más o sea no sé ustedes qué opinan sin tratar sin romantizar la precarización sí porque eso es un problema no pero es es esa pregunta o sea volviendo a esa pregunta de que de que es insistente ¿por qué? porque la necesidad de creación no se acaba porque hay una pandemia no sé yo no porque ya no exista un ministerio porque ya las instituciones estén más más limitadas no significa que la gente iba a dejar de tener ese deseo sí de repente por eso a mí se me hace relevante como este acto que también mencionaba Dani al principio de reconocernos de apalabrarnos porque de repente este tipo de encuentros este tipo de diálogos aunque no nos generen recursos materiales nos generan otro tipo de redes otro tipo de de confianza de comunicación o no sé no quisiera seguir hablando de monólico pero sí yo creo que insistimos porque también tenemos una no sé una gran intuición como decir todos Paula de del del valor digamos de de nuestro trabajo y de y del y de la cantidad de y de la complejidad digamos que puede aportar a de no a la sociedad digamos creo que que insistimos también porque porque tenemos dudas porque hay cosas que no nos que no nos terminan de cerrar porque hay verdades que no nos queremos creer digamos y que necesitamos como experimentar y y porque hay una incomodidad también verdad y que y que creo que insistiremos hasta sentirnos cómodos o sea insistiremos por siempre porque tal vez ese 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 lugar verdad no no digo no es como que haya que alcanzarlo pero pero yo sí siento que bueno desde desde mí insisto como por una incomodidad si yo creo que eso que menciona Vanessa es algo como muy interesante y que lo pensaba al inicio cuando preguntábamos como por qué gestionar estos proyectos o la cuestión de los recursos y pienso también como en los sentimientos en los afectos que tal vez no son tan positivos que a veces también mueven a la organización y mueven a las personas para generar colectividad y yo creo que esto es como un poco lo que está pasando en este momento y que bueno y que pasa digamos constantemente que no siempre nos colectivizamos o no siempre nos organizamos por algo bueno o positivo sino que a veces la organización viene como de eso la incomodidad viene también como del enojo con algunas cosas o de visualizar de forma constante que hay vacíos que hay cosas que hacen falta que verdad que creo que ese tipo de cosas que tal vez si no no son como tan positivas de repente también son el motor de muchas organizaciones y de muchas muchos espacios digamos que surgen de manera igual independiente autogestionada con pocos recursos o con solamente recursos humanos creo que hay algo que bueno que no se ha mencionado mucho pero que está ahí que yo lo pienso como incluso del paso digamos de vida como estudiante como que una siempre tiene que estar haciendo cosas como para aprender y que sabe que no tienen como una retribución económica pero tienen una retribución simbólica verdad y eso es como como algo súper importante que yo creo que igual está como en muchas de estas cosas a pesar de que no sé que algunas algunas ya no estamos como en una posición como de estudiantes o posición como de estamos aprendiendo o así pero es un poco como lo mismo como la idea de bueno igual voy a hacer esto porque sé que me va a aportar a mí personalmente verdad este algo como más simbólico que tal vez económico y y yo creo que eso se mantiene e incluso creo que desde el inicio sabemos que no vamos a recibir nada económico e igual hay deseo de hacerlo y de seguir como con el proyecto entonces bueno como que ese tipo de cosas también me parece que operan en estos procesos sí yo yo a ver creo que ha habido como varias como varias preguntas que ha puesto bueno Pau y también luego las otras personas que han como empezado a cruzar y como que pasan y ya es como uy esto es buena y como que ahí están saliendo las conversaciones entonces voy a tratar como de hacer un mix de respuestas o sea tal vez aquí porque porque creo que creo que eran cosas como muy valiosas que definitivamente si tuviéramos mucho más tiempo empezaríamos a profundizar más pero voy a irme un poco atrás incluso o sea yo creo que mucho de lo que de los aprendizajes que este tipo de procesos han tenido digamos desde a partir de no quiero enmarcarlo necesariamente en el tema 2020 y contexto pandemia necesariamente porque creo que también está como castellando mucho las cosas creo que hay cosas que también ya estaban pasando previamente que ya estaban ahí entonces no 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 quiere decir que es como por eso yo creo que que los mayores aprendizajes que este tipo de procesos de trabajo han dado ha sido en mi caso muy muy personal ha sido la la el como la sensación del ritmo del otro o sea para mí eso ha sido una cosa como muy muy clave y Dani lo hablaba ahora también cuando hablaban desde el proceso de trabajo con de lab que es un poco entender los ritmos colectivos y los ritmos individuales y empezar a a balancearlos y digo esto porque un poco mi 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 wishful thinking digamos en función de lo que podría pasar en el futuro que era otra de las preguntas yo quisiera creer que ante estos contextos de crisis o de contextos de mayor presión las agrupaciones y las colectivizaciones van a darse de manera más fluida y de manera más honesta y de manera más sí afectiva incluso o sea es como bueno como 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 nos unimos para tratar o sea como empezamos a generar procesos mucho más cercanos y parte de esta conversación o el inicio de esta conversación inclusive hace unos meses partió de ahí hablando con bueno desde el chifero con Sofi y luego el app se involucró a las conversaciones era como bueno tratamos de 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 conocernos y reconocernos o sea quienes están haciendo cosas bueno yo conozco dos o tres pero realmente hay cuatro o cinco colectivos que no sé quiénes son les interesa lo que yo estoy haciendo a mí me interesa lo que yo estoy haciendo cómo podemos hacer cosas o sea a mí eso me parece que quisiera creer que eso va a empezar a pasar más y eso me alegra y me alegraría que suceda porque creo que hay muchos intereses comunes y al mismo tiempo muchos intereses disímiles y creo que también eso es una cosa muy valiosa que mencionaban las chicas de Estado de Arte que son necesarios celebrar y agrupar al mismo tiempo contraponer y enfrentar o sea desde las dos cosas hay una gran relevancia entonces creo que eso es una de las cosas que yo quisiera creer que puede empezar a pasar hacia el futuro y me lleva a la tercera pregunta que quiero responder casi anacrónicamente es el por qué insistimos mi respuesta es bastante banal y tal vez es porque es urgente y porque hay que hacerlo y porque no nos queda de otra y al mismo tiempo hay un deseo de hacerlo entonces no es no es una cosa de lo que decía como romantizar la condición precaria para nada pero al mismo tiempo hay una pulsión de necesidades hay que estamos en una condición en donde no queda otra y a mí en mi caso eso me lleva me ratifica tal vez lo que archipiélago busca en alguna medida que es tratar de aprender en conjunto es como generar más procesos de contenido como generar más procesos de pensamiento crítico y es casi que volver a la base en mi caso entonces yo creo que en estos contextos la urgencia es un poco reagrupar y tratar como de no sé como de volver a las cosas un poco más primitivas o sea esta pregunta que nos hicimos al inicio de qué es lo que nos parece urgente y cómo podemos compartir o diferir en urgencias yo creo que son cosas que nos pueden mover y que pueden ayudar a un proceso de pensamiento más allá de que también en el proceso con folleto y en el grupo que teníamos lo hablábamos un proceso de pensamiento que vaya más allá de la catarsis grupal yo pienso por ahí perdón lo que también estaba pensando un poco tal vez me vuelvo como unas cuantas preguntas con respecto como a los recursos y cómo es que se sostiene y el por qué insistimos pensaba también como que hay algo que que ha empezado o sea que desde que el lape empezó a a suceder pasaba que la posibilidad como de la traductibilidad de aquello que ocurría en colectivo a otros espacios es decir cuando eso que estamos generando en colectivo me crea sentido en otro espacio en mi espacio laboral o en mi entorno cercano entonces es como que cobra sentido y relevancia es como un recurso que decís claro como creo que lo mencionaban las chicas de Estado del Arte hay como estos vacíos que yo siento voy a poner un ejemplo concreto en mi espacio laboral que no estoy encontrando el espacio o los mecanismos o las estrategias o herramientas para atenderlo entonces como lo gestiono entonces como que también la necesidad te mueve pero creo que en el caso nuestro algo que ha sido como muy afortunado y muy valioso es la posibilidad que hemos ido tejiendo o que hemos ido encontrando también de cómo traducir eso eso que ocurre esa ecología de saberes esas esas como ideas que empezamos a masticar a cranear en otros espacios y como eventualmente eso tiene como cierto efecto como cierto efecto dominó cierto eco y entonces ahí te hace como más sentido y te como que ya activa un entusiasmo por poner a prueba en estos otros o ver como puedo entonces empezar a punzar un poquito para hackear por aquí o para hackear por allá verdad ciertos espacios o dinámicas entonces creo que esa esa pertinencia o posibilidad de traductibilidad en otros espacios es al menos yo me traería a decir tal vez ya más a título personal que es lo que a mí me hace mucho insistir en el lab como ver que que traducciones puedo hacer a otros espacios con lo que ahí ocurre y que sé que si no tuvieras espacio difícilmente pasaría como pasa yo quisiera tomarme unos pocos minutos como para leer tranquilamente en voz alta las las cosas que han surgido y como para ir un poco cerrando la conversación que lo voy a hacer así como muy espontáneamente ¿por qué insistimos? ¿por qué nos juntamos para gestionar un proyecto? ¿qué hace que se pueda iniciar? vincularse a partir de lo común y también de la diferencia búsqueda de diversificar ¿por qué es urgente? ¿por qué hay que hacerlo? ¿hay qué? no queda de otra por la necesidad de gestionar preguntas comunes preguntas parecidas compartir Donna Haraway no hacer si no hacer sino hacer cómo crear registro y memoria tejer y tejernos en red para no estar solas para afectarnos mutuamente encuentro compartir la duda nos organiza la incomodidad el enojo los vacíos lo que hace falta no saber juntas ¿quién gana con el trabajo que estamos haciendo? ¿para quién y por qué? cómo traducir lo que creamos en colectivo en otros espacios confianza los deseos se convierten en una retribución no tangible ni cuantificable cómo entendemos los recursos claridad y conciencia del valor del trabajo que estamos haciendo más allá de lo económico qué hace que se pueda seguir cuáles aprendizajes surgen en el proceso ritmos colectivos ritmos individuales ritmos como el recurso como el recurso tiene sus limitaciones nos permite también cuestionarnos las maneras de hacer intereses comunes intereses disímiles recurso humano energías alcances tiempos personales apoyo de otros voluntad de la gente insistencia recursos comunicación transparencia honestidad reflexión constante yo no quisiera dejar esta sesión sin tocar un tema a ver si les suena pero bueno nosotros en teorética desde el 2017 nos hemos estado haciendo una pregunta que se ha convertido también en una manera de nuestra gestión crítica y de investigar un poco cómo organizarnos y desde el 2017 venimos ensayando esta codirección o esta dirección colectiva de teorética partiendo de muchísimas preguntas y no sabiendo cómo hacerlo entonces a mí tal vez me interesaría conocer al interno de cada uno de ustedes si esto es un tema cómo se organizan cómo cómo se gestiona desde la cultura con las ideas de jerarquía de horizontalidad de verticalidad y qué preguntas les han surgido no 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 para encontrar respuestas sino para saber también cómo se organizan ya lo interno verdad esa parte como de la micropolítica de nuestras relaciones en torno a lo que hacemos si les parece que es relevante en hablar de esto micrófonos abiertos si yo porque tenía este bueno como como les decía creo que en el caso del app algo que nos nos ha ayudado mucho como como ubicar en la forma en la que queremos organizarnos y hacer que la plataforma funcione para nosotras son como intentos fallidos verdad como una cuestión que que tenemos como casi un acuerdo así que se respeta mucho es como no repetir como dinámicas horarias aprendidas de institución o de escuela sino como pensar en tiempo expandido en dar lugar al cuerpo de hecho como un principio al que estamos volviendo mucho sobre todo después de un año donde la presencialidad ha sido como tan escasa y restrictiva por evidentes razones entonces lo vemos como una necesidad verdad que estamos como tratando de priorizar algo que mencionaba antes también como que creo que cuida mucho como nuestra dinámica es la asertividad y la gestión de la afectividad también hablábamos como de la importancia de respetar los tiempos y los intereses de cada uno es como ok traer como a la mesa común los deseos y con cuál deseo vamos todas a full o con cuál deseo voy hasta este punto porque es lo que puedo o con cuál deseo bueno te vamos a echar porras desde aquí andanos contando verdad como que también está esta posibilidad al final también creo que nosotros hablamos que es como una estructura móvil verdad hay ciertas cosas que no son tajantes o contundentes y porque algo ahora nos funcione de estas formas no quiere decir que siempre tenga que ser así creo que bueno también el nomadismo que tiene verdad no es como que hay un lugar fijo en donde hemos hecho todas las cosas sino que nos vamos como moviéndonos regalas también como perspectiva diversidad amplitud y la porosidad como podernos afectar de los intereses de las otras de sus referencias de por dónde andan las cabecillas creo que 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 sí que por ahí tal vez apuntaría yo un poquito como cuáles han sido como hallazgos que nos han permitido que esto que que nos sigan dando ganas de hacer cosas juntas que que no esté como ese temor o ese susto de decir algo que nos molesta o que no nos pareja ese o de verdad de proponer no sé bueno creo no se van a tener gracias verdad sí estaba pensando que quizás esta horizontalidad o esa codirección verdad como lo mencionaban ustedes igual como que puede cambiar dependiendo del proyecto y bueno yo yo entré al lab hace un año exactamente un año y digamos que Lau y Dani me invitaron hace un año a formar parte del lab y bueno yo cuando entré ellas tenían ya una dinámica como muy verdad muy particular entre ellas 12 y bueno yo empecé un poco ahí como viendo como estando un poquito este perfil bajo para ver también como como era la dinámica entre ellas y ver ahí como como yo podía calzar digo ella siempre como abriéndome muchísimo el espacio pero es algo que a mí me no sé que tuve mucho como esa experiencia con ellas verdad entonces les decía chicas yo voy a ir como precavida viendo cómo funciona la cosa pero si ustedes me necesitan más ahí me avisan verdad pero pero entonces digamos también a veces siento que puedo tener una perspectiva como como de afuera verdad de con con el lab por ser como la 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 más nueva digamos y y y si creo que que digamos como esas jerarquías jerarquías digamos en el sentido de que alguien está jalando a veces algo en un proyecto verdad y otras nos acomodamos y y y a veces íbamos todas juntas en en algo y a veces va una más un poco como lo que estaba diciendo Dani como como todo creo que ser tres nos da como esa posibilidad de verdad de a veces ser dos a veces una a veces somos las tres a veces somos más de tres a veces somos más de tres relacionados con otras personas otras colectivas ajá sí sí gracias no sé si alguien se ha invitado a comentar con respecto a esto es el solo man o man yo yo creo que eso ha sido y lo hablábamos en las reuniones previas a este encuentro o sea realmente el tema de del trabajo o sea la dirección colectiva ha sido tal vez de los mayores aprendizajes que el proyecto ha dado digamos y me ha dado a mí particularmente también y muchos de los retos que hemos identificado digamos a lo largo del tiempo y que yo realmente como lo que mencionaba ahora o sea es como el balance de responsabilidades de tiempos y tiempos individuales o sea yo creo que eso a ti en cuenta ha sido lo más lo más complicado de balancear a mi parecer en temas de direcciones colectivas en el sentido un poco como de asumir la responsabilidad de los procesos y asumirlos los acuerdos y generar digamos esos acuerdos entonces yo creo completamente lo que dice Dani y Vania o sea como que esa forma de tomar esos acuerdos y respetarlos en colectivo es al final de cuentas una pieza fundamental para que los proyectos puedan funcionar digamos mediante esta forma Archipiélago funciona como proyecto en este momento dirigido solo por mí no por decisión sino por un poco por tema por estos mismos temas o sea de que las personas que están involucradas obviamente no tenían los tiempos o las capacidades digamos de disposición temporal en el momento para asumirlo y se decide más bien un poco hacer el lado pero realmente el proyecto plantea y busca más bien la forma de cómo empezar a incorporar estos nuevos otros tiempos y otras personas y otras voces en la plataforma siempre entendiendo esta lógica de ok cómo cada persona se hace responsable desde su parte digamos yo creo que es un tema importante entendiendo que al final de cuentas la gestión de todo proyecto tiene temas operativos y de gestión digamos y de producción de fondo que tal vez es los que a la gente o sea los que a uno le parece menos menos interesante hacer tal vez o sea no sé responder correos y hacer publicaciones para Instagram que son cosas tal vez un poco secundarias digamos pero que hay que hacer entonces ahí es donde empiezan a es lo que sostiene todo lo demás yo defiendo el trabajo invisible no 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 jamás jamás lo pongo jamás lo pongo en segundo plano lo que digo es que es como las cosas que tal vez uno quisiera no hacer tanto uno quisiera no es tan divertido pero más bien es lo que permite que suceda todo lo demás porque si que eso no sucede nada más totalmente y yo creo que eso ha sido un poco el las mayores complejidades que en nuestro caso hemos asumido a nivel de dirección o sea como la las posibilidades de coproducir más que codirigir o sea codirigir es muy fácil digamos estoy diciendo simplista codirigir es fácil coproducir y co accionar es un poco más difícil entonces yo creo que eso es un poco de los aprendizajes que nosotros hemos tenido en los diferentes formatos o sea cuando hemos sido dos tres cuatro personas y en el caso particular de los proyectos de archipiélago que si son proyectos colectivos lo que hemos empezado a trabajar y Pau también como para esos hombres de la teórica que estuvo en el folleto y bueno las chicas del app también participaron del folleto gran clave es más bien fue como como quitarse esta lógica de o sea como quitarse la lógica como de tiempos o quitarse la lógica como de ok bueno esto urge para algún momento cómo hacemos para que no burja qué tanto podemos o sea como tener esa conversación muy abierta de lo que sepa ahora de qué recursos tenemos o sea bueno vos qué puedes ofrecer bueno yo realmente ya tengo tiempo entonces puedo ser X, Y, Z pero realmente pues de mí no puede X y listo y Zotanito no puede nada y puede verlo desde acá y decir que qué chiva pero todo bien entonces yo creo que eso ha sido como parte fundamental digamos de estos trabajos estas coproducciones digamos a nivel como de trabajo es como como la parte de como compartir muy abiertamente las limitaciones y empezar como a encontrar esos ritmos comunes digamos dentro de la dentro de la colectividad gracias nos quedan poquitos minutos no sé si las chicas del estado de la te quieren comentar algo de esto bueno me parece interesante que si resaltáramos palabras claves siento que ritmos y tiempos sería así como una fundamental y pensaban una frase de Cortázar que decía que definía la intimidad de acuerdo al compartir tiempo como las nociones de tiempo de cada quien y pues creo que en el caso del estado del arte realmente igual como en sus casos ha sido de las cosas más elementales respetar y abrir y poder dialogar sobre los tiempos y tener poder hacer cambios y tener una cierta flexibilidad también sin fetichizar la flexibilidad verdad pero realmente ha sido importante que podamos movernos juntas yo creo por un lado si sentimos como que hay una cierta urgencia y hay cierta como tiempos indicados para hacer ciertas cosas pero también no dejar a ninguna tirada nos movemos juntas e ir buscando formas de que ese movimiento sí no le pase por ninguna encima verdad el proyecto se mueve por las tres escuchando Sofi pensaba también en algo que nosotras como que en el lab repetimos y es que nosotros no le demos nada a nadie con nuestro trabajo o sea no estamos en deuda con nadie entonces eso también es como porque a veces uno tiene como ciertas presiones autoimpuestas o como que hay otros ritmos que empiezan a decir es como uy no no pero es como que nosotros esto no se lo vemos a nadie más que a nosotras mismas verdad entonces esa es como como una reflexión a la que cada tanto hemos regresado hemos vuelto y que me parece que que la tenemos como muy presente y es y es importante o sea para nosotras es muy muy importante como no perder la de vista que no se está en deuda con nadie por lo que hacemos digamos más que con nosotras mismas bueno con eso yo creo que es una gran manera de ir ya cerrando el jambo quedó lleno de preguntas y comentarios y demás palabras super claras claras reflexiones que creo que son son un buen registro de esta conversación pero también inevitablemente detonantes para múltiples procesos y conversaciones a futuro entonces nada yo quisiera darles las gracias por por la conversación por la sinceridad también la honestidad de hablar de estas estas cosas como abiertamente y de nuestra experiencia y acuerpadas también que me parece importante y no sé Pau si usted quiere decir algo más no me quedo me queda resonando mucho esto último que dijo Sofi sobre sobre poder movernos juntas y me pregunto verdad cómo cómo nos podemos seguir moviendo juntas en esta en este acto de reconocernos en intereses comunes e intereses disímiles pero que estamos tratando de hacer y de de cambiar de en algún lugar te decía también algo muy bonito porque hay que hacerlo entonces si me quedo resonando con con esas cosas y y también muy emocionada de ver que otras inquietudes van a salir de la conversación de de mañana y del pasado que quería repasar últimamente digo recordar pues no me lo sé de memoria perdón la sesión de mañana que la nombramos confrontaciones desde la disidencia sexogenérica y nos va a acompañar la colectiva la maricada desde honduras y lecturas queer rd catinga ediciones de república dominicana mañana de 6 a 8 por el mismo canal cerramos con la sesión que nombramos reivindicar los conocimientos comunitarios tradicionales con las chicas del club de bordado de aquí de costa rica y despacio ese arte más memoria de guatemala para seguir ahondando en estas preguntas en estas cuestiones en contextos que tienen sus similitudes y también sus diferencias y ir viendo también como algunos ejemplos más más concretos desde donde están trabajando y conversar un poco de qué significó también la venga catalizadora entonces nada muchísimas gracias a ustedes a todas por acompañarnos acá y pues a quienes vinieron a nuestro facebook live esperamos que también nos acompañen mañana o que si no acompañen a las chicas del estado del arte que todo va a quedar grabado así que todo va a quedar grabado entonces bueno a nuestra transmisión después y listo muchísimas gracias gracias buenas noches gracias chao 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 Gracias.